Soy la venganza. Soy la noche. Soy... Batman. Si es un camino, doble recolectar objetos y volver a ver ahí dónde estás ahora. Vale. Ah, por aquí me... ¿Dónde me salen los...? ¿Eh? ¿Eh? Allá, por acá, por acá. Voy a tomar esto de una vez. Eso es. Quedo por la locura con los dos. Quedo por la locura con los dos. Cuidado emboscada. Vale. Ah, pero yo fui con garrote y taparraba, así con armadura y espada cualquiera. A mí me dijeron que me quitara ciertas cosas. No, no, no. Pero es que tus muertes cada vez ya han sido por muertes estúpidas, hijo. No, aquí no hay nada. Bueno. Chiri, me agradecen muchachos por ayudarme, por sus poderosos batilikes y batil compartidas. Gente, una pregunta. ¿Vale la pena destruir ese tipo de cosas o mejor paso de largo y no las destruyo? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Me imagino que son bosses, ¿no? Espada recta, rota ¿Viste los pro cómo matan Tras de entrada? Me extraña Bueno, solo algunas Donde veas un cadet, vale Atrás había una puerta y no vale de nada romper cosas Listo Atrás había una puerta ¿En serio? Así de ciego estoy Uy, mira un alma Ay, ay, ay Creí que había muerto Atrás había una puerta ¿Atrás en dónde? Eh, ¿por aquí o qué? No, por aquí yo no hay puertas Me imagino que es atrás pero en la parte de arriba A ver, por aquí no veo puerta Por aquí tampoco Por aquí menos, no, no Debe ser por allá Por donde yo creo que es Bueno Vámonos a la derecha Ah, mira Ah, mira, 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 mira Humanidad ¿De qué sirve la humanidad? Listo Ahora me vengo por acá Sí, por ahí era Mira bien Hay una puerta ¿En serio? Ah Ah Esa era la puerta que me decían O no era esa puerta Bueno, aquí sí no hay manera Normalidad te quita el estado de eco Son como las embers en el DS3 Bueno Ya puedo como ir familiarizando con el Con la Jerga del juego, muchachos Yo es el poderoso Saludos, men ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenido al Bati Streaming Del Dark Souls Bueno, ya por aquí sí no hay puerta Pues yo Yo estoy ciego Pero no tanto O sí, estoy así de ciego Yo es Gracias por el Bati Like Ahora sí por acá Y quiero mirar Aquí abajo Oye, aquí era donde yo venía Ah, sí, aquí era donde yo venía, ¿no? Sí, sí, sí Con nuestra ayuda se harás pro Buenísima esa, muchachos Bueno Trataré de conservar ese frasco de Stus Ah, bueno Por aquí no hay nada que dé Arriba hay un alma, creo O algo así Ah, arriba hay algo Que no tengo ni cochina Ni idea de cómo lo cojo A no ser que haga un hiper mega salto Me recomiendan subir por acá Venir por acá Hacer un salto hasta acá ¿Será que llego? Pues lo voy a intentar Diría locas que se me ocurran Pero no sé si sean Posibles Vamos Ven, aquí alma de no muerto Perdido Doy fe De lo que dicen Si no, mírame a mí Bueno, eso sí Eso sí lo tengo más que confirmado Ay, me faltó un poquito para llegar Pero veo que así se puede Me apareció enemigos cerca Yo escucho más pasos de lo normal Loco, no llego ¿En serio? Ah, no, sí tengo que llegar Las humanidades sirven para volver al estado humano Avivar las hogueras Avivar Igual a más frascos estus Listo Y en estado humano Antes de las nieblas Puedes cruzarte con letras blancas Que son para invocar compañeros Para que te ayuden en jefes Listo Si estás pesada No te va a salir Ah Hijo, desnúdate Eh El salto se puede más adelante ¿Cómo estamos en el barniz? ¿Todo bien, Joyce? ¿Todo bien? No No sale definitivamente Si el salto se puede más adelante Voy a hacer caso Equipar Y equipar Uy La esposa del burro de Shrek Imagino que encontraría una forma de llegar ahí Bueno Hola, canalla Mi turno Sale Bueno ¿Qué más canallas hay por aquí? Hola, segundo canalla Dos Uno más Uno más Loco, pero Eso Igual La humanidad aumenta El descubrimiento de vegetales máximo 10 Listo Voy a suponer que por aquí Debe haber alguna hoguera Toma esto Abrir Abrir Eso Quédate ahí un momentico nomás Y Toma Ya Ese dragón tiene un truco para obtener una espada El de Quitarle la cola a ella Era cierto Eh Vamos a prender la hoguera Y Vamos a descansar de una vez Por si me pasa algo Yo sé que os van a aparecer los enemigos Pero Prefiero hacerlo así Listo Toma esto Y esto Hijo Que te mueras Bueno hay uno abajo Pero Ay 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 Mejor como que me corro de ahí Y Ah y olvídelo de atrás Eso es Bueno Si con unas cuantas flechas Vale Ese si lo estuve viendo cuando que a veces empezó los directos de Dark Souls Eso no vale la pena matarlo No me tira si vale la pena Cuando que a veces empezó con los directos de Dark Souls Eso si lo vi Pero al final no supe si él si pudo cortar la cola o que onda Eso Necesito que bajen Necesito que bajen Ay no te creo Uy ya bajaste Ya bajaste Y te me vas a joder Con ese Dark Souls Cuando estás debajo de un puente Y le puedes quitar la cola con arco Y Espérame Espérame Ah no Pero porque si la otra la maté lo fácil Mucha leche Pero tenés que tener paciencia Y te ayuda demasiado Esa espada Vale Uy la palmaste hijo La verdad lo hago Por las almas Casi que no Adelante Golpe Tira una patada para quitarle el escudo Vale Vale O sea es todo un honor Que el señor KS Esté viendo mi directo Bueno Bajemos con calma Ante que me encargo Los de las flechas Que hayan Y no joderme Salga pues Ay loco Se me olvida La de los muros Ah Maldito muro Son unas 50 O más Bueno Y me imagino Que voy a ir encontrando Las flechas A lo largo del De antes de encontrarme Con el dragón ¿No? O a este le puedo comprar Las flechas Comencio con además Toda está en venta Hay un vendedor ahí Listo Comprar objeto Me recomiendan Me recomiendan Comprar algo O mejor Hago caso A mis Yo espero Denme una espera Por el tema Delay Yo veo Que me recomiendan A ustedes Si Compro O no Compro O que Bueno Arco Y flecha No Pero no Tiene Hola Comprar objeto Pero Ah Ya 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 No había visto Que podía Moverme así Compro Flecha ¿Qué tipo De flecha? Entonces Miro Donde Contigo El arco Arco Roto Escudo ¿En serio Hay un arco Roto No más? No No te Creo ¿Qué clase De arco Me estás Vendiendo Hijo No 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 Compro Ese arco Roto Muchachos Escudo Arco Corto Corto Compro Por mil Almas Si Flecha Grande Por 60 No está Roto Yo Tengo Tengo un problema Para leer Muchas veces Vamos a Comprarme Casi lo mataste A una katana Me recomiendan Matarlo No quiero Voy a llevar Unas 50 No más Nada Después Obtienes Uno mejor El loco Vieron ¿Cómo vamos? Gracias por Por eso A ti Nada Después Obtengo Uno mejor ¿Qué es? ¿Les mato a este Bicho o no? Gracias 100 para la cola Vale ¿Cuántas compré? Se hacen Ah 50 Pero entonces Voy a ir a matar A unos enemigos Y enseguida Vuelvo Entonces voy cogiendo Más al No me acuerdo Cuántas fechas Cuesta la cola De algún Mate Al H El H Lo que estoy pensando ¿Qué es? El hijo Vénganse Listo No vale la pena Vende objetos Que vas a necesitar Listo Mándalo Para la gana Sí, sí Sí es lo que pensé Hijo Ven aquí Ah Me amore yo mucho Y tú ven aquí Listo Bueno Ese sé De dónde me va a sacar Entonces no ¿Para qué voy a ir por allá? O menos no todavía Comprar la caja sin fondo Y la caja sin fondo Sirve para aquel Comprar flecha Grande 18 Ya no tengo almas Listo Oh Gracias Muchas gracias Vuelve Yo la compré Mi primera vuelta Ahora sí voy a subir por allí Es que no me acuerdo Que hay por allí exactamente Antes Espera que quería mirar eso ¿Veis usar objetos? No Cambiar de equipamiento ¿Cuántas flechas Sé que tengo? Ah, tengo 68 flechas Quiero que me hagas un favor Quiero que les hables a tus amigos de mí ¿Quién eres? Soy Batman ¡Ah! 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 ¡Ah!